Cada 25 del mes se celebra el Día Naranja y el Instituto Municipal de la Mujer ha establecido una serie de acciones al desarrollarse precisamente esta fecha de cada mes y en esta ocasión se ofreció una conferencia motivacional a representantes de distintas instituciones oficiales, particulares y público en general, y de ello habló la titular de esta dependencia. Los días 25 de cada mes son Días Naranjas, es una campaña donde nos unimos a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Día Mundial contra la Violencia es el 25 de noviembre y cada 25 de mes se hace como un recordatorio, por así decirlo. Entonces portamos una prenda naranja o algún listón naranja, como bien lo trae usted, como símbolo de que nos estamos uniendo a favor de la lucha contra la eliminación de la violencia. ¿Y en esta ocasión cuál será la prestigia que realizará? Vamos a tener aquí en las instalaciones de Villa Lasalle una conferencia a cargo del licenciado Edgar Zamora, es una conferencia sobre habilidades para la vida y derechos de las mujeres. Lo que queremos es seguir hablando de estos temas, seguir fomentando la prevención, la detección oportuna de la violencia, saber distinguirla desde edades tempranas, empezando por el noviazgo, la violencia en el noviazgo es un tema donde ahorita estamos poniendo mucho énfasis. Expresó que así como en el presente mes de mayo se realizaron una serie de acciones, la mayor parte de ellas tendientes a apoyar a la mujer en diferentes circunstancias. En el mes de junio también se han programado diversas actividades que en el transcurso de los próximos días se darán a conocer. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.